Hola chicos, bienvenidos a estos vídeos, vale, que os voy aquí a comentar mis beat'n'up favoritos, vale, de 16 beats, vale, y me gustaría muchísimo, a ver que me voy a retirar un poquito, pues, aunque he jugado muchos beat'n'ups con la gente que he conocido, juegos que yo no había jugado, y todo, y la verdad que he jugado mucho, muchos beat'n'ups en 16 beats, pero, quiero dar aquí mi opinión, ¿no?, de mis 3 beat'n'ups favoritos, y aquí tenéis a uno de ellos, vale, que es el King of Dragon, vale, este juego de casco, esta conversión, vale, que hicieron del arcade, y, y bueno, a mi la verdad que este juego me gusta muchísimo, pero lo dejo aquí, vale, porque esto vamos, el 3, 2 y 1, vale, este es mi tercer beat'n'up favorito de Super Nintendo, vale, eh, aunque os debo de decir una cosa, es de 16 beats, pero bueno, de Super Nintendo, aquí está, en general, vamos, este es mi tercer beat'n'up favorito de lo que yo he jugado, vale, aunque hay muchos que he jugado que me han gustado muchísimo, pues bueno, aquí tenéis el temario, y bueno, King of Dragon, eh, que es lo que no me gusta, eh, se me, se me llega a hacer largo, vale, para ser un beat'n'up, vale, se me llega a hacer bastante largo, vale, pero bueno, la verdad que tremendo, gracias al señor Wane, que me regaló el repro, vale, de, de este juego, pues lo puedo disfrutar en mi Super Nintendo, vale, y, y ya os digo que, tremendísimo, sobre todo también lo que mola es jugarlo, venga, venga, vamos aquí a, a partida, aquí al personal, es jugarlo con gente, vale, y bueno, espero que a ver, cuando suba el señor Feijun, aquí, eh, en Navidad y tal y cual, pues que nos echemos el partidón y lo disfrutemos, que yo sé que este juego también le mola, eh, vale, y, y ya os digo, está muy bien, es que está muy bien este juego, vale, venga, vamos a llegar hasta aquí, el parguelón este, que es lo que nos tenemos que poner, y una música increíble, que es que, po, vale, tremendo, tremendo, no sé, no sé en qué nivel de dificultad lo he dejado, lo que mola también que vamos subiendo de nivel, a ver, no, nos van, nos van, joder, mierda, tío, ahí está, tío, perdón, siempre me da tos cuando eso, joder, que asco, traguito a vuestra salud, esto me recuerda a Golden Age, o Golden Age, como nosotros lo decimos, que música, por dios, increíble, increíble, sí señor, y nada señores, pues este es, eh, el tercer beat'n'up, ¿no?, que me gusta muchísimo de 16b, hay otros que me gustan también bastante, pero, yo tengo mis tres, y espero que en los comentarios, y tal y cual, pues me digáis, y tal, y quién sabe, aunque yo he jugado, creo, que a la mayoría de los beat'n'up de 16bits, eh, sobre todo de Super Nintendo y Mega Drive, ¿vale?, pero bueno, siempre uno, puede haber sorpresas, y que no, y, oye, que quizás, a lo mejor, siempre se puede descubrir cosas, aunque yo creo que, la cosa está difícil, pero bueno, pues nada señores, vamos a pasar con el segundo beat'n'up que me gusta muchísimo, ¿vale?, pues paramos un momento, y volvemos en nada, bueno, pues señores, ahora estamos con, para mí, mi segundo beat'n'up favorito, ¿vale?, porque a muchos les gustan el 2 y tal, y a mí la verdad que este 1 me gusta demasiado, me gusta demasiado, incluso la banda sonora me parece muchísimo mejor, del Yushuko Zero S, que ahora lo veremos en la pantalla de título, y tal, y yo sinceramente, para mí este Street of Rage 1, la verdad que, ah, cosa buena, cosa buena, de hecho lo tengo, no lo tengo en cartucho solo, pero lo tengo en el Mega Games, ¿vale?, que, gracias, muchísimas gracias al señor Elfihun, que fue quien me lo regaló, y, y la verdad que, increíble, increíble, de hecho, vamos, la primera vez, no me lo cogí la consola, y madre mía, hundí la consola, porque es que eso tenía que funcionar, porque va a sacar tu chazo el Mega Games. Así que, pues nada, señores, vamos a darle. Como veis, tenemos los 3 personajes y tal, yo normalmente me cojo a este hombre, a Axel, a Axel Folly, primo de Eddie Murphy, en Super Detective en Hollywood, ¿vale? A ver los botones, oh, y que le he dado la puta magia, claro, si es que no sé qué botones tengo, chicos, perdonad, pero bueno, igualmente es para que veamos aquí el jueguecillo unos minutillos, ¿vale?, y ese es para saltar, vale, vale, partiéndolo, señores, no me des, cabrón. Y nada, ya os digo, tengo la suerte de tenerlo en el Mega Game, gracias al señor Elfihun, que desde aquí le mando un abrazo, sí, señor, que nos tenemos que echar unos buenos partidones cuando suba usted aquí en Navidad, y lo vamos a partir un montón, como siempre que suba usted. Ahí estamos. Y nada, eso, señores, eh... Tremendo juegazo. Respuesta, digamos, a Super Nintendo cuando salió el Final Fight, ¿vale? Y tal, vamos a cogernos aquí la manzanica, quita, hombre. Y ya os digo, vamos ahí con el botellón. De hecho, a esta saga, el canal es bastante importante porque... mi primer vídeo, que eso lo borré porque al final el sonido era muy malo y... Es que era malísimo, ¿vale? Pero se llamaba El Tío Tuberías, ¿vale? Y era un gameplay de... de Street of Rage 2, ¿vale? Me apetecía en ese momento y tal. Y de hecho, que cuando yo mal le metí al Street of Rage 1... Fue cuando me lo regaló el señor Elfihun... en el Mega Game, sí señor. Así que, ya os digo. Tremendo y... Escuchad, tío. Y la verdad que a mí los Vitenais, sobre todo si lo estás jugando con alguien... es súper divertido. Y estás ahí repartiendo ahí al personal... que eso es lo suyo. A la gente mala hay que darle bien. Con una tubería, señores. No dejarles, porque si le dejamos... Mira el tío Kung Fu. Venga. Esto me imagino que estará normal. No toca nada de las opciones. Así que ya os digo. Pero igualmente aquí se parte igual. Que es lo suyo. Vamos a intentar pasar... Hijo puta. Vamos a intentar pasarnos la fase. Y ya pasamos ya al... ¡Ay! Las fustigadoras. Con el latiguillo. Que me estás inflando, cabrón. Vamos a coger el cuchillo. A ver. Toma. Cogemos el pollaco. Mira. Anda. Tú no estás muerta. No me engañas. Ahí está. Buena esa. Ahí está. Y ya os digo. Increíble juegazo. De hecho a mí me gusta más que el 2. Y tiene unas músicas increíbles. El primo de Freddy. Mira lo que te digo. Ay pájaro. A mí me suda la polla. Tú vas a morir igual. Ahí, ahí. Ahí está el tío. Va ahí con el boomerang. Hijo puta. Bueno, perdonadme. Que han llamado al timbre y tal. Y son las cosas que pasan. Y nada. Pues ya de camino voy a aprovechar. Y un traguito a vuestra salud. Por supuesto. Venga. Vamos a. Vamos a terminarnos aquí el colega. Es que siempre pasan cosas. De verdad. Vamos a tirarle una magia. No. No. No podemos. A ver si ya está muerto. ¿No? ¿Estás muerto o no? Sí señor. Y bueno. Pues ya os digo. Increíble. Street of Rage. El 1. A mí ya os digo. Que me gusta muchísimo más. Que el 2. En música. ¿Vale? Y ya os digo. ¿Vale? Ya eso. Cada uno también esto. Lo bueno que tiene. Es de que no. Todo el mundo pensamos igual. Y bueno. Y al fin y al cabo. Al tener opiniones distintas. Es lo que mola. Pero bueno. Aquí os estoy dejando con el temazo. ¿Eh? Si es que da ganas de hacerse un temazo. Señor. Fijón. Aquí. Con ese instrumental. Como usted sabe. Sí señor. Tremendísimo. Tremendísimo. Pues bueno. Pues nada señores. Vamos a pasar con mi beaten up favorito de 16 bits. Cosa que no tiene que ser el mejor. ¿Vale? Que cada uno tendréis vuestros favoritos. Y tal y cual. A mí me gustan mucho. ¿Eh? A mí me gustan. Así que. Pues nada. Volvemos enseguida señores. Bueno señores. Pues llegamos a mi beaten up favorito de 16 bits. ¿Vale? Que no es otro. Que lo que estáis viendo aquí. En pantalla. El Tortugan Ninja 4. ¿Vale? Tarthens in Time. ¿Vale? De Super Nintendo. Tarthens in Time. El único. El único beaten up. Que me he pasado en todas sus dificultades. ¿Vale? Otros no. Solo me lo pasan fácil. O es normal. Pero en difícil no me lo he pasado. Y bueno. Pues. ¿Qué deciros de este juego? Pues. Que nada. Que lo tengo ahí. Sí señor. Gracias al Fijun. Y. Y nada. Tremendo. 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 De hecho. Cuando estuvo aquí. En Madrid. No sé. Si fue. Hace un par de años. Cuando. Vamos a darle. ¿Vale? Cova. Boonga. Sí señor. Tragazo a vuestra salud. Bueno. Pues. Aquí estáis viendo. Tenemos los cuatro. ¿Vale? En opciones podemos cambiarlo y tal. Yo. Siempre. Donatello. Siempre. Mi tortuga ninja favorita. Y nada. Señores. Ahí estáis viendo. A Crank. Maldito. Que se lleva la estatua de la libertad. Deciros que si no lo pasáis. En difícil. No salen las finas verdaderas. Así que. Pues ya os digo. Una conversión. Tremenda. ¿Vale? A ver. Que es lo que pasa. A ver los botones. ¿Vale? Vale. Venga va. Y nada. Esto. Pues. Increíble. Deciros también. Que. El. Tortuga ninja. Hyper stone. De Mega Drive. También. Me gusta menos. Porque. Abusa de una cosa. ¿Vale? Abusa de que. Llega un punto. Que. En la última fase. Tenemos que pasarnos. A todos los jefes. Del juego. Para llegar a la final. Y. Y eso es una mierda. Como un castillo. ¿Vale? Al menos desde mi punto de vista. ¿Vale? Porque llega un punto. De que. Hostia. ¿Vale? Y eso. Pues. Es un relleno. Pues. Bastante. Desde mi punto de vista. Malo. En cambio. Pues aquí no. Quita cabrón. De hecho. En el canal. Eh. Tengo el gameplay. El gameplay completo. Que yo me pensaba. Eh. Vamos a cogerlo. Si de todas formas. Cuando nos pasamos al jefe. Que me da a mi. Si señor. El clan del pie. Ahí está. Y nada. Ya os digo. Que. Guapísimo. Guapísimo juego. Que me encanta. Que de hecho. No voy a decir. Porque. Creo que. Hace un par de meses. Cuando subí el vídeo. Me lo pasé aquí. En el emulador. ¿Vale? Que me costó tela. Que yo normalmente. En la consola. No entiendo. Porque en difícil. Me lo paso. En 40 minutos. Y tal. Pero bueno. También. Cuando me lo paso. No estoy hablando. ¿No? Y quizás. Pues bueno. Ahí estamos. Lo mandamos ahí. Esto cosa de que es del modo 7. Esto. Del chip ese que tenía el Super Nintendo. Esto es Mega Drive. No. No podéis lanzarlo a la pantalla. Como en el arcade. Vamos. Eso es. Podemos cambiar. A la hora de correr. Quita hombre. Podemos cambiar. Si lo que queremos es pulsar. Dos veces. Para. Ahí. Ahí. Repartiendo. Aquí el personaje. Hostia. Que hostia. Me ha dado aquí el colega. Ala. Eh. Que me quieras dar. Tú. Cabrón. Anda. Parque. Parque. Vámonos. ¿Qué? Ya os digo. Estarás normal. Ya nos va a salir aquí el jefe. Baxter. Si señor. No. Y nada. Ya os digo. Me encanta. Este es mi beat en AD16B favorito. ¿Vale? Aquí te voy a enganchar bien. Pero bien que te estoy enganchando. Maricón. Mira. Pizza time. Si es que me he ido pa' E. Venga. Bájate. Mosca. La mosca. Venga tío. Que mal lo he hecho. Venga. Si. Todo está parguelado ya. Uy. Bueno. ¿Y cómo es que? Ah. Y nada señores. Pues. Ya os digo. Estos son mis 3 beat en AD. Favoritos de 16B. Venga tío. Que no le da. Venga. Que este ya. No tío. No lo dejes tío. Si este ya debería de estar muerto tío. Ahí. 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 Ahí me has pillado. Sí. Sí. Tú ríete. Maricón. Mira. Mira. Por reírte. Hijo de puta. No. 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 Sí señor. Y nada. Ya os digo. Tremendo. Tremendo juegazo. Y. Y nada. Estos son mis. Mis 3 beat en AD. Eh. Favoritos. He jugado mucho. En 16B. Vamos a pausarlo. Y. Y. Vamos a ir despidiéndonos ya. Y ya os digo. Que. Yo sé que está el King of the Round. Que está por ahí. El. ¿Cómo se llama? The Punisher de Mega Drive. Que está muy guapo. El Capitán Comando. También está por ahí. Que está guapo. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Bit en AD en 16B. Y tal. Pero estos son mis favoritos. Y nada. Pues. Si os mola. Y tal y cual. Pues. Nada. Comentarme a ver. Y oye. Que a lo mejor hay juegos que yo no recuerdo. ¿Vale? Y tal. Y eso pues mola. A ver. El Final Fight. ¿Vale? De Super Nintendo. Está guapo. Pero está muy capado. ¿Vale? Por el tema de los personajes. Por el tema que no puedes jugar los dobles. Y eso es una mierda. Muy grande. ¿Eh? La verdad. Y el juego está guapo. Aunque a pesar de todo. Luego el Final Fight 2 y el 3. Están bastante bien. ¿Vale? En Super Nintendo. Que las cosas como son. Así que. Pues. Ya os digo. Que yo he jugado mucho. Pero bueno. Se agradece que si. Oye. Que si. Se os ocurre. O decir. Vuestros tres favoritos. Pues. Oye. Mola. Y oye. A lo mejor esos tres favoritos vuestros. Pues digo. Venga. Le voy a dar. Aunque los conozca y tal y cual. Y a lo mejor. Pues paso un ratillo muy bueno. Y me los paso. O no me los paso. Pero he hecho un ratillo. Así que. Pues nada señores. Que un placer como siempre. Y nos vemos en el siguiente. Que ya os digo. Que esto no solo se va a. A ser con los bits en A. Sino que luego ya. Más adelante. Que seguramente. El siguiente vídeo. Pues que sea. De mi. Mi juego favorito. Pues por ejemplo. De plataformas. O de carrera. O lo que sea. ¿Vale? De 16 bits. ¿Vale? Así que. Pues nada señores. Un placer. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.